En Guanuni, dos hermanos de aproximadamente 21 años fueron electrocutados en el sector de las antenas de este municipio. Mencionarles que este hecho se ha solicitado la verificación de muerte de persona y también la verificación de una persona herida. Mencionarles que la denuncia de una persona de sexo masculino es que menciona que en este lugar, por mediación de las antenas, existiría una persona de sexo masculino sin signos vitales. Por tal motivo, el personal de la FECCC o Anunis se dirige a este lugar del hecho, donde toma contacto con dicho denunciante. Por otro lado, también se toma contacto con los familiares de dicha persona que se encontraba sin signos vitales, quien menciona que habría recibido una llamada telefónica, indicándole que sus hijos, es decir, tanto la persona de sexo femenino como el masculino, es decir, ambos son hermanos, habrían sufrido una descarga eléctrica. Es por ese motivo que la señora, la madre, se dirige a este lugar, realiza el auxilio correspondiente a su hija y lo lleva a un hospital, mientras que el muchacho ya se encontraba en el suelo sin signos vitales. Es así que se realiza el examen externo de dicha persona y es que el médico puede determinar que tiene varias quemaduras de segundo y tercer grado alrededor de varias regiones del cuerpo de dicha persona, como también la persona herida que se encuentra actualmente en un hospital de San Martín de Pozres y posteriormente ha sido trasladado a una clínica privada acá en la ciudad de Oruro para su respectiva atención médica oportuna. Así también se ha realizado una entrevista también a la madre, que menciona también que estos habrían salido de su domicilio con modo de ir a caminar, es lo que menciona la madre y eso sí que se toma la sorpresa que había subido la descarga eléctrica. La madre de los hermanos logró auxiliar a la mujer, sin embargo, el varón falleció en el lugar del hecho.